Roberto Loaiza Escalante, un abojoense por adopción, fue el encargado de elaborar el primer escudo oficial de la ciudad. A 38 años de su obra, nos relata con orgullo que su diseño aún prevalezca. Me da mucho gusto que no le hayan hecho cambios, que no hayan querido cambiar el símbolo, porque pensé, dije, pues después lo van a dejar y me lo van a dejar al olvido. Y me dio mucho gusto que me invitaban a este evento, que es emoción. Sí, exactamente. Y dicen que nadie les proyecta en su tierra, pero sí lo creo. Para su diseño adaptó las actividades más representativas de la Perla del Mayo, como lo son la danza del venado, las tunas y el trabajo de campo. El nombre abojoa significa casa de tunas en lugar de tunas, el cual está integrado por unas pencas. Entonces, como pusiera muchos nopales, puse nomás dos pencas, para que no se llenara de tantas tunas, porque en abojoa quiere decir casa de tunas en lugar de tunas. Y abajo, en el centro, está la producción agrícola, que por eso puse dos espigas de trigo, que es la mayor producción agrícola aquí en la región del Mayo, que hasta la fecha sigue siendo la mayor producción. El escudo original estuvo perdido durante años, por lo que la actual administración se dio la tarea de restaurarlo y colocarlo en presidencia, para las celebraciones del 96 aniversario de la ciudad. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Rodríguez.